La llama del amor, la llama del amor, la llama del amor Has encendido la llama del amor, he descubierto el misterio de tus ojos Porque ahora siento el fuego de pasión que me ha dado tu cuerpo tan lleno de calor Será la arena nuestro lecho de amor, te haré sentir bajo la noche estrellada Todo el calor que tu cuerpo ayer me dio Porque me has encendido la llama del amor Ven, ven, junto a mí, que mi vida en ti se fundirá Como el manto de la noche con el fuego Ven, ven, tómame, que la luna brillando en el mar Será la testigo de un amor eterno Las aves vendrán y cantarán al amanecer y nos traerán El día que sellará el amor nacido esta noche Un coro de citaras se oirán cayendo a las olas al chocar Sabiendo que nunca apagarás de tu corazón La llama del amor La llama del amor La llama del amor ¡Bravo! 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 ¡Bravo!